¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada más y nada menos que morir a causa de un bug ¿A qué no le ha pasado que en campaña o simplemente en el multijugador de la nada parece que te da un infarto? ¿O simplemente sales volando? ¿O quedas atrapado entre las piedras? Pío, casual ¿no? Que vayas caminando y de la nada quedes atrapado entre las piedras ¿No les ha pasado? O que simplemente te caiga un vehículo desde el cielo Y es cuando uno se pregunta por qué coño no pronosticaron lluvia de vehículos Así me hubiera traído mi jodido paraguas para, pues, vehículos Es cierto que es un poco raro que te pase Pero cuando te pasa te sientes la persona más desafortunada y fea del mundo Pero tranquilo, todos tenemos malos días El día de mañana quizá tengas mejor suerte Lo de ser feo, pues eso sí no te lo puedo asegurar Pero, pues, suerte te aseguro que vas a tener Y bueno, en el número 6 tenemos que se te acaba el mapa Digo, a todos nos ha pasado que de repente damos un salto Para esquivar una bala súper épica de un enemigo Pero, pues, de la nada te das cuenta de que, pues, estás cayendo al vacío Y esto te hace sentir bastante estúpido Ya que hay veces que puedes estar apuntando para hacer una muerte más épica Que la de, no sé, Hitler Y más sangrienta que todas las muertes que pudiera tener Happy True Friends Pero claro, como tienes la mira y estás concentrado en otras pendejadas No miras hacia atrás o hacia abajo Y, pues, ya sabes, sucede lo inevitable Y a esto me lleva a mi siguiente punto No saber nadar Digo, esto es una estupidez y creo que no soy el único que piensa eso Eres un maldito super soldado Has sido modificado genéticamente Aparte de eso, se supone que eres una persona súper fuerte No solo porque has sido modificado Sino porque aguantaste todas esas modificaciones Y no te moriste a la verga Me sentí bien fierro, pariente Ah, pero no te pongan a nadar Porque te pones de princesa y, pues, te mueres Ya sé que la armadura es muy pesada y la verga Pero, coño, ¿no podría tener como oxígeno o una cosa así? ¿Acaso el agua no es agua y son orines tóxicos? ¿Acaso Jaime Maussan tiene razón? Bueno, ya estoy mamando mucho Pero, ajá, es bastante estúpido Aunque, pues, por una parte, pues, sabemos que el agua sirve para marcar límites de los mapas, etcétera Pero, ajá, como puedes ver, no concuerdan muchas ciertas cosas En el número 4 tenemos no saber usar un arma de poder Así es, aunque tengas un pistolón en tus manos Eso no te asegura que seas todo un MLG Pro O que no vayas a morir Y sobre todo de una forma estúpida Tener tanto poder en tus manos te hace muy pendejo Como ejemplo tenemos a Peña Nieto No dije nada, no me maten Pero vale súper verga De repente estás con todo el hype, toda la emoción Todo ese salseo interno porque traes la Rocket ¿Y qué pasa? Tienes dos opciones La opción número 1 es hacer una súper muerte y rifártela como todo un pro Y la segunda opción es suicidarte Es obvio que todos queremos hacerlo primero, pero... Pero bueno, somos humanos, nos llegamos a equivocar Y de la nada terminamos volando por todo el mapa por una maldita Rocket O haciéndonos pedacitos naranjas kawaii por culpa de un incinerador X, esta no es tan estúpida como el hecho de la razón número 3 Que es no saber conducir Oye, tranquilo Toretto No estás en una carrera callejera de esas que se hacen en tu colonia Estás en un juego multijugador en el cual, pues si te mueres, pues afecta a todo su equipo Ah, pero esto nos lo pasamos por el arco del triunfo Porque queremos ir a toda velocidad y aplicamos la de Acción Turbo Lo cual no es muy recomendable, sobre todo si no sabes conducir muy bien ¿Por qué? Pues obviamente puedes salir volando Y no solo eso, puedes atropellar a más de tus compañeros Y eso también me lleva a mi siguiente punto Ser traicionado Ya sea que te pase un Toretto de estos que acabo de mencionar por encima O que te traicionen por un arma de poder Ajá, ¿a quién no le ha pasado que vas por el sniper, lo agarras y llega un pendejo y te mata? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? Esto es muy castrante y también una manera muy estúpida de morir Ahora, que si estás todo pendejo picándote los ojos con el sniper Como yo, es algo justificable Y bueno, la número uno que creo que es la más estúpida de todos es con una granada Pero no una granada enemiga, tu propia granada Porque, ¿qué rayos? ¿Por qué teniendo una granada voy a matar a el del equipo enemigo? Mejor la uso en mí o ¿qué carajo es mía? Esta no me la regala el Infonavit ni nada de eso Ay, sí, sé que es una de las maneras más estúpidas Pero a todos nos ha pasado al menos una vez y por error Bueno, hay personas como yo a las que les pasa casi a diario, ¿verdad? Pero bueno, este es otro tema Y bueno, espero que te haya gustado este video Si te sentiste identificado, déjalo aquí abajo O si tienes alguna otra manera estúpida de morir Puedes dejarla aquí abajo en los comentarios Tampoco te olvides de dejar tu like Compartir esto con tus amigos, que eso me ayudaría muchísimo Suscribirte para salvar una cabrita kawaii Y pues nada, la recomendación del día de hoy Es una de mis series favoritas Que pues está en Netflix Si tienes Netflix, pues puedes verla Y muchas veces Netflix ¿Qué pedo? Págame Netflix Netflix Se oye cagado Pero ojalá, la serie se llama Agents of S.H.I.E.L.D. O Agentes de S.H.I.E.L.D. Como le quieras decir Ya sabes que aquí somos re-internacionales, pato Y pues nada, se las recomiendo Es una serie bastante buena Me dejó bastante picado Estoy esperando la siguiente temporada Pero no la saca Así que pues nada, véanla Y ahí los dejo Yo ahorita vengo Me voy a matar con una granada Y pues nada, ya los dejo Yo soy Musk Y aquí me despido ¡Chao!